¿Cómo estáis? Bueno, soy un blog, estoy un poco así de capa caída, estoy un poco así pachucheta, pero bueno, bien. Os quiero comentar, bueno, oye, hemos venido al campo, hemos hecho una pequeña compra, bueno, la propiedad compra de 155 euros, pero esto es lo que ha subido, esta es la felicidad de mi nieta, Ani y Ona, estas bonitas y el nieto que anda por aquí, por tu vez, me ponemos puras aves de vieja, y lo hemos comprado, ay, ya está, mi nieto, ya mi nieta, me encanta el manejo de la pastora, pero de baratos nada, a ver, como dice la que ya se compra, lo hemos comprado de cositas y ahora pues ya vamos a tomar un café y nos vamos a casa, y lo que más me gusta, hay un sitio que le he hecho a mi marido de cachondeo, y me deja subir, me deja subir los caballitos, mirad, 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 esto, esto, ay, se me puede girar los caballitos, qué bonito, bueno, chicas, pues ya, sigamos bien, os pido, os pido, os pido, un video cortito, pero bueno, es de lo que hemos hecho hoy, no sirve, papá, cuéntanos, qué has comprado, papá, cuéntanos, qué has comprado, de ella, que nos distra, pero sobre todo esto, lo que ha asumido, lo que he dicho hoy, ¿no? Pues esto es lo que más es eso, pero a mí me encanta, a mí me da esa pasada de año, y ya está, el pequeño incómodo, me vamos a preparar algo, y a preparar también a mí, y por qué se lo va a dar. Salamu Alecó, a mí, todo lo baracato, otra vez, acabamos de llegar a casa con una perreta de mis nietos, porque han visto los regalos del cumpleaños, imaginaros la movida que hay, al final les hemos tenido que dar las sillitas, que, voy a enseñaros, espera un momento, las sillitas, hemos tenido que comprar dos, una para la niña, otra para la niña, que son las de Aniona, y el maletín, bueno, pues mi compra ha sido 134, bueno, había cosas de mi hija, que no, que las compró ella, que son del real, y las muñecas, por ejemplo, estas curasames de chocolate han sido 2,69, que están súper bien de precio, esto lo compró mi hija, eso es nuestro, pero esto lo compró mi hija para su niño, que le ha costado dos euros, que está súper bien, son compartimentos individuales para guarde, porque tiene uno compartimento único, hemos comprado este pan ya al campo, lo he regalado aquí al tique, no sé para qué, porque no se lo vean, hay mucha gente, pero bueno, 1,49, pero es chapata grande, de 400 gramos, pero mira que pedazo pa, y esta otra, que tiene una tiquita, madre mía, que no es, que había de pan a 1,95, se llama, parece rústico, sí, rústica, vale, yo voy poniéndolo para acá, os lo meto, porque si no, quiero tener una propia, porque estamos calentando la comida, me he tenido, sí, te doy pan ahora, mi amor, he tenido que nombrarme a este tribu de pequeño, porque sabéis que se me rompió, estamos grabando con el móvil de mi hija, que ha costado, este costó, ¿cuánto? No sé, 4 euros, 5 euros, me dice mi hija, sí, míralo, 5 euros, aquí está vuestro, está súper bien, una metí solo, por fin, porque, mirad, mi hermana habla muy alto, con mi marido, bueno, este por aquí, bueno, este es a comprar a mi hija del cumpleaños de su niña, para hacerlo, porque lo van a hacer, los estoy dando la cara, que madre un caso, lo están haciendo, van a hacer unión local, no bonito, y entonces, bueno, pues lo de la piñata, toda serdera, la, ¿cómo se llama?, temática de los ponis, los unicornios, perdón, y entonces va a ser todo, ha pedido cositas a Amazon, mi hija se está muriendo de la risa, porque dije, ponis son unicornios, que yo, hija, soy de la buena vieja escuela, conchones, iba a decir una palabrata, que no se puede, pero hay muchas cositas que se van a hacer la íntima. Estos, he comprado dos, para los, los pequeñitos de Santiago, a mi madre, a mi pequeña youtuber y al otro, les he comprado también iguales, y les compré también, dos vasos también, mirad, pues eran súper baratos, a un euro, de verdad. Aquí hay un, uno de cocina que me he indicado, que se llama Leila. Estos curasanes, si estáis viendo, cien por cien integradina de trigo integral, aceite de oliva virgen, alto contenido de fibra, sin azúcares, es de Carlos Ríos, es de Real Foodin, foodin, bueno, totalmente natural. De estos hemos comprado dos, porque no tienen azúcar. Hemos comprado este queso, que nos ha salido dos euros, cincuenta y nueve, queso de vaca, san, bicote, el nombre no conoce ni su madre, es un conocido. Bueno, que está muy bien, porque comemos el queso blandito. Este pan se lo compramos a Pili, que debe estar también como un mercadero, a un euro veinticinco. Compramos por los niños para el colegio, y por Pili, que solo come este pan blandito. Estos son, en árabe se llaman Lefe, sí, Lefe, y en español se llaman rabaritos. Mi marido, su pasión, va a comerlo con la comida. Bueno, la ensalada que estaba a cincuenta y cuatro céntimos, la he comprado porque me gusta un mentón. Tengo, voy a sacar esta elevadora porque te voy a hacer una cosa, a ver si puedo. Este es el rulo de queso de mezcla, el rulo porque van a venir las hijas de mi hija para ayudar a preparar lo del local, la temática, y entonces voy a hacer cachopos rellenos con queso de carne chica. Esto por otro lado, bien. Ah, este, me voy a echar aquí, esta mujer está chiflada. Yo soy la tía de los cacharritos, compañeras y compañeros. Este aparato ha costado cuatro euros, ¿vale? Está puesto por ahí, mirad, cuatro cincuenta y un toro. Pues he comprado uno para mi hija porque tiene el marmitón negro y yo en mi casa también. Y me he comprado uno para mí y otro para mi hija porque mirad qué monones. Y, al final, otra de ensalada. Aquí he comprado estos rellenos para mis hijos, que ha costado un euro y algo, un euro sesenta y nueve. Los yogures griegos yo compro de kilo, pero no había de kilo porque hacemos a Irán una bebida que la usé ayer para comida. Déjalos, veis, déjalos, no pasa nada, que hagan ruido. Este es el perino también, está a uno cuarenta y cinco, está cariño, eh, menos tiempo. ¡No! Lo que os dije, los yogures naturales, que los compro de esta marca griega, que son griegos, compro de kilo en Mercadona. Allí no había, no me ha gustado mucho lo que había y cojo estos porque hacemos una bebida que se llama Irán, echamos un poquito de sal, agua, lo batimos bien y lo bebemos con la comida. Como ayer, dice Magalube, pues hoy me ha quedado y vamos a comer esto. Y compramos estos calacines pequeñitos para hacer el nasi, que habréis visto en mi canal que tengo una receta de un nasi. Y por último, otro de queso tierno, lo mismo, sobre yo, y el queso de abuelo. Y compramos la anígola que está escondida en el coche, en los marines de los doctores, las dos sillitas y no queda nada más. Y todo esto ha sido eso, ciento treinta y cuatro euros. Pero está muy bien, hemos comprado muchas pijerías, muchas tonterías, pero... Ay, faltaban los curasames de chocolate, que ya solo ha quedado uno por ahí, ¿eh? Bueno, pues sin más, que despedido de todos vosotros. Como siempre digo, esto sin vosotros no sería posible. Gracias, muchos likes, comentarios, decidme qué os ha parecido la compra y por favor, ver los vídeos y saberlo en vistas, que si las necesito, ¿vale? Que estoy un poco ahí pachucheta y no estoy mi activa. Bye, basta.